Hola amigos de San Luis Potosí, solamente para recordarles que nos vemos este 29 de septiembre a las 9 de la noche en el Domo, un gran concierto de OV7 inolvidable. El Domo presenta a OV7 en concierto, este sábado 29 de septiembre a las 9 de la noche. Boletos desde 250 pesos a la venta en taquillas del Domo y sistemas superboletos. Habrá transporte público.